Ya, entonces de regreso y bueno. El mundo últimamente, todos nos damos cuenta, está lleno de diferentes celebraciones, fiestas, motivos y en cada ocasión muchas veces hay hartas cosas simbólicas. Por ejemplo, cuando hablamos de 18 de septiembre, estamos siempre vestidos de guaso, bailando cueca, comiendo cierto tipo de comida. En Halloween, que no tiene nada que ver con nosotros, estamos disfrazados de calabaza, de brujos, de animador, de director, de camarógrafo, de todo lo demás. Y Navidad también, obviamente, tiene su propio estilo. Y estamos ya, porque el Vigito Pascuero igual está en campaña, como todas las tiendas. ¿Ah, también? También está en campaña. El Vigito Pascuero ya vino a nuestro set a decirnos que comienza la preparación para Navidad. ¿Cómo está, Vigito Pascuero? Estoy bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. El Vigito Pascuero este es bien clásico, viene todos los años él a contarnos, ¿verdad? Verdad. ¿Dónde se le puede encontrar, Vigito? En los teléfonos que salen ahí en la tarjetita. Ah, ¿los doy yo los teléfonos? Sí. Que no veo nada con esto de la presbicia. No, es que están bien chicos. 888-355-22. Oye, está bien fácil. 888-355-22. O doy el otro que le dan bien, Vigito. Puede ser de la casita también. El de la casa, 4467-96. El Polo Norte. El Polo Norte. El Polo Norte. 4467-96 si usted quiere contratar al Vigito Pascuero. Vigito, ¿y cómo se viene esta Navidad? Se viene bien, porque han enviado muchas cartitas que me han llegado a la casita. ¿Qué es lo que más le han pedido? Ninteno. Ninteno. ¿Qué te parece? Ya a los niños no les piden cosas un poco más manuales para salir a la calle, patines, bicicleta, patineta. ¿También me piden cosas? Sí, se piden esas cosas. Ahora me están pidiendo el monopatín eléctrico que salió. Pero eléctrico, eso es lo que yo digo. Me gustaba más el que uno tenía que echarle ahí. Para hacer gimnasio. Para hacer ejercicio. Para que baje la guatita el niño. Para que baje, sí. Ah, no sé, no tengo idea esa partida. Pero ahora son los eléctricos, ¿verdad? Eléctricos que me han pedido. Y más la unidad de la familia también. La unidad de la familia. Es muy importante, ¿no? Hay un niñito que es tan triste que sus padres se han separado también algunos por ahí. Me han pedido. ¿Sí? Me han mandado su cartita que se una a los padres de nosotros. Oye, ¿y los adultos le piden cosas? Sí. ¿Qué le piden? Me piden, algunos me piden pololas, me piden que se dan a casar. ¿Ese fue el trabajo? Sí. El Álvaro está buscando pololas, le está pidiendo... Sí. Me mandó la cartita, la recibí ayer. ¿Y terminaste con la de onda? ¿O bueno? Después te cuento. Oye, eh. Y también el camarógrafo también me mandó una cartita que también quiere novia. No, el camarógrafo no, el camarógrafo está hasta el loli con novia. Está hasta el loli con novia. ¿No tiene la vuelta? Dos en Chile, uno en Argentina y uno en Bolivia. Ya te curaste, ya te curaste contando la vuelta. Eh, viejito Pascuero, ya, entonces, lo ubicamos en estos teléfonos que acabamos de decir, que es el 888-355-22 o en el fijo 4467-96. Pa' jardines, pa' iglesia, pa' jardines, pa' iglesia, pa' mall, pa' la Sofri, pa' fiesta, pa' lo que quieran. Pa' todas las empresas mineras que quieran contratarme también. Pa' todas las empresas mineras. Mira el viejito. Viejito, ¿y usted tiene manager? Sí, es que es la Pascuerita que está en la casita. ¿Qué es la Pascuerita? Que en estos momentos está viendo el canal. ¿Cómo se llama? Silvia. Hola, Silvia. Hola, el viejo Pascuero es el caballero, no yo. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Ojalá que este año le salgan hartos contratos y vaya a hartas partes. ¿Nos vamos a volver a venir a ver cuando ya estemos cerca de Navidad? Sí, vamos a dejar unos regalitos por estos lados. Bien, bien me parece. Una tarjetita para el director del canal también. Una tarjetita para el director del canal, un CD de Yuri para uno, qué sé yo, una membresía para ti, para que hay dar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya. Gracias por haber venido. Sí, y que este año sea bonito y lo que pueda pedir también. Que no anden en las caravanas, que no tomen mucho. ¿Cuál usted no toma cuando va en la caravana? Yo no tomo y no fumo un Pascuero sanito. Bien. Pura agüita mineral, lo que hace es la provocante de la agüita, y la agüita... Eso es excelente y es súper importante. La gente que salga de viejito Pascuero, que no esté tomando y todo, se exponen, a los niños los asustan, les dan mal ejemplo, etcétera, etcétera. Yo hoy más que se pudo un accidente muy grave en esos tiempos, a Ropoya y a los niños, y que los papitos cuando salgan a ver los carritos, que no se acerquen mucho a la huella, que esperen en la veredita mejor, o en los pasajes también, entre medio de la vereda también hay el pasaje, que ahí no hay veredita también ahora. Ok. Gracias viejito por haber venido. Hola. Hagan caso. Y mándenle la carta. Y mándenle la carta, sí. Pero lo que más me importa, no estén tomando ni... Y la foto es una foto de todo lo que he hecho yo como Pascuerito. En los jardines, he estado con el más grande ahí, y estuve con los niños la huella, con el concejal, y dos jardines. ¿Cómo con el más grande? Con el concejal seca. Más grande de ancho. Más grande de edad. De ancho. ¿Está gordito el Guillermo? Más que tú. ¿Más guatón que yo? Sí. No, si el Guillermo es delgado. No, ya no, ya... ¿Hace cuánto? No, no, no lo veo hace tiempo Guillermo. Igual saludos para él. Éramos compañeros de colegio. Muchos años. ¿Qué les pasa? Que esté muy bien, mijito Pascuero. Que esté muy bien. Y le vamos a traer regalitos. Gracias. Yo con la nueva Yuri estoy. Nos vamos a un corte. Ah, no, antes de irnos para el Guillermo Ceja el mensaje. La Yuri va a estar ahí en el Festival de Viña. Pégate el saltito para acá, para Iquique, po. Trae harta gente ella. Es buen panorama. Hay show. Se supone que para noviembre iban a hacer un show para el aniversario de Iquique. ¿Qué ganamos? Ya, pero la Yuri va a estar en febrero, po. Para cuando sea el carnaval de Iquique. Vamos a... No hay carnaval ya tampoco. No hay carnaval. Salta a él. Uhhh... Ya, chao. Vigito Pascuero que esté bien. Ya. Nos vamos a un corte y volvemos. Ho, ho, ho. ¡Suscríbete al canal!